Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Chiapas a Diario de este día, el día 19 de diciembre del año 2013, día jueves. Bueno, pues hay dos noticias importantes. La primera es una noticia francamente política, que es la celebración del primer informe, más bien la celebración de la conclusión del primer año de actividades del gobernador chiapaneco, Manuel Velasco Cuello. Hace unos minutos acaba de hacer entrega del informe por escrito con los anexos ante el Congreso local y aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde habrá de ofrecer un mensaje político a todos los chiapanecos. Esa es la noticia de hoy, la noticia más importante para los chiapanecos. Y bueno, desde luego a nivel nacional es una información que está circulando. La otra información es algo que le va a dar mucha molestia, seguramente a alguien tan sensible como Armando Chacón Ramírez Corzo y también a Doña Gloria, cuando afirman algunos especialistas que este fabuloso, extraordinario e importantísimo y relevante aumento de 2.50, 2 pesos 50 centavos al salario mínimo, pues va a servir, según algunos expertos, para la compra de 6 tortillas y para el pago… Es mucho. No, 6 tortillas, dice la información. No, son menos tortillas. ¿Tres tortillas? Menos, creo que es media tortilla, medio bolillo. Bueno, medio bolillo y tres tortillas. Depende de dónde lo compren. Así es. Pero también va a servir a los defeños para que paguen el precio de medio boleto del metro. Entonces están felices, pero nada más por una ocasión, no todos los días. Pero bueno, están felices. Dice Enrique Galván Ochoa que se trata seguramente de mantener a la gente en franca miseria, dice Enrique Galván Ochoa, para que sea más barato comprar el voto en el 2015 y en el 2018. Bueno, son opiniones, ¿verdad? Pero lo importante es que vamos a ver repercutido en el salario mínimo 2.50 centavos diarios. Como incremento al salario mínimo de los trabajadores. Esas son las dos noticias más importantes que podemos observar. Muy buenas tardes, doña Gloria. ¿Cómo está usted? Aquí estoy pensando que en realidad, pues sí nos incumbe a don Armando y a mí. Porque, sobre todo a mí, por la dieta, por la dieta… ¿Así puede usted mantener la línea, doña Gloria? Sí, porque mire, si son tres tortillas… Pues ya no comprarán. Las que voy a… No, media tortilla por día. Así es. Y medio bolillo, bueno, como a mí no me gusta el bolillo, esa mitad de medio bolillo podemos comprarla con un poquito de mantequita y sal, pero la manteca cuesta cara, ¿verdad? No, y además, para que mantenga usted la línea, usted que como buena mujer también trata de mantener el peso, la talla y todo, pues ya no usará el metro, cuando vaya al DF se va a ir caminando para que de esa manera gaste un poco de energía. Sí, sobre todo si tengo que ir de Indios Verdes a Cuernavaca. No, no, doña Gloria, no le agrada a usted caminar, por favor. Sí, por eso le digo, de Indios Verdes a la salida a Cuernavaca, tendría que salir de Indios Verdes a las tres de la mañana para llegar a la salida a Cuernavaca. Armando, buenas tardes, a usted también le hará bien caminar de vez en cuando, ya si usted tomaba, cuando vaya al DF, pues ya no va a comer tortillas, parece que se le estuviera recetando el doctor a los defeños. Me da mucha pena, yo estoy cometiendo un error, en realidad sí, efectivamente no es media tortilla, son cinco tortillas, o sea, una tortilla diaria sí podrá usted comer. Pero imagínese mantener la dieta, yo creo que este incremento lo ha de ver asesorado algún nutriólogo, ¿no? Les dijo, no, no les aumenten mucho para que ellos puedan desarrollar como ciudadano. Yo creo que no, disculpe, buenas tardes, doña Gloria, buenas tardes, maestro Jorge. Hay hermanos que nos escuchan, por favor, es que nos llegó muy fuerte eso de las seis tortillas, cinco tortillas. Que nos vea a través de www.dioriodechiapas.com y nos escucha a través de la más galletuda de Armando Rivera, Radio Estéreo de Pijillapan, Arturo Montes, la nueva y única de Palenque de Angel Cañas y la Yajalonteca. Muchas gracias. Pero es necesario que escuchen esto. 19 de diciembre del 2013 ya. Bueno, no estoy de acuerdo porque el verdadero asesor que ha de haber sido para poner el incremento del aumento al salario mínimo a partir de las cero horas del próximo primero de enero del 2014, es Ernesto Cordero. Ah, cierto, tienes razón. Es el que con seis mil pesos puede vivir cualquier familia. Ahora con seis mil, ¿cuánto? Seis mil dos cincuenta, ahora puede vivir la familia, ¿no? Oiga, pero estamos haciendo malas cuentas. Porque vea usted, son cinco tortillas que equivalen al de lunes a viernes. Ah, cierto, es una diaria. Es una tortilla por día, pero no es individual. ¿Cuántos hay en una familia? Pues es que tenemos niveles de obesidad muy altos en México, tenemos que bajarle un poquito, doña Gloria. Y bueno, la tortilla hay que reducir su alimentación, no hay que usarla mucho y caminar, y caminar, y caminar. Yo creo que esto es parte de una reactivación, de un programa de reactivación. No, y además yo considero que este aumento es estratégico, ¿verdad? Para que no solamente nos obligue a caminar, no solamente nos obligue a bajar la dieta, sino que aprendamos otras cosas como a volar, ¿no? No, puede ser, como Tatachico, como Tatachico, el libro de Heráclito, ese pedo. Un ícaro cualquiera. ¿Verdad? Aprende a volar y ya, ¿no? Se ahorra, se ahorra ya el transporte. Pues ahorras todo, hasta ni te vas a preocupar por gasolina. No. Ya no te vas a preocupar por gasolina. La reforma energética no va a ser un problema. Menos contaminación, por supuesto, ¿cómo la ven? Obligarnos a utilizar bicicletas en vez de carros. No será un problema para nosotros, más la reforma energética. No, para nada, para nada. Mientras mandan 2.50, 2 pesos con 50, aumento al salario mínimo. Bueno, pues ya están distribuyendo las invitaciones para la promulgación de la reforma energética, ¿verdad? Claro. Que será el día de mañana, fíjense, el día de mañana será la reforma, la promulgación de la reforma en materia energética. El presidente Enrique Peña Nieto será en Palacio, mañana, en la mañana en Palacio Nacional. Este, bueno, viernes 20 de diciembre en el patio norte de Palacio Nacional a las 12.30 horas en punto. Bueno, y ya desde el Senado de los Estados Unidos, Armandito, doña Gloria, el Senado de Estados Unidos aprobó, fíjense, ya aprobó el acuerdo México-Estados Unidos de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México como parte de las negociaciones del presupuesto. Esto lo ha informado la Casa Blanca. Es decir, ya ahorita los norteamericanos dijeron, ya, ahora sí, ya tenemos la autorización, ahora sí, el Golfo de México ya no se va a llamar Golfo de México. Ahora va a llamarse Golfo de América del Norte. Digo, para no decir Norteamérica, sino América del Norte. Este acuerdo va a establecer un marco ambientalmente seguro. Seguro, ambientalmente seguro, sobre todo el marco que manejan los norteamericanos. ¿Recuerdan ustedes que hubo una derrama de petróleo en el Golfo de México, pero sobre las costas de Estados Unidos? ¿Y qué devastación causó entre animales, pescados, la naturaleza? Bueno, pero este acuerdo va a ser inmaculado. Es decir, en un marco ambientalmente seguro y responsable para explorar, desarrollar y compartir ingresos de recursos de hidrocarburos en las aguas más allá de las zonas económicas exclusivas de cada país. Esto lo señaló la portavoz Kailin Hayden. El gobierno del presidente Obama agradeció la oportunidad de haber trabajado con líderes, legislativos, demócratas y republicanos para aprobar lo que calificó como una importante prioridad para los norteamericanos, desde luego, ¿no? El Senado de Estados Unidos aprobó la noche del miércoles un pacto presupuestal de dos años que evita el riesgo del cierre del gobierno y establece recursos que habían sido incluidos en el recorte automático del gasto. Con 256 votos a favor y 171 en contra, la iniciativa de hidrocarburos había sido ya aprobada y enmendada por la Cámara de Representantes para excluir una disposición de la ley Dodd-Frank que obligaba a empresas estadounidenses a revelar pagos a gobiernos extranjeros, a lo cual se opuso la Casa Blanca. Estamos contentos todos los norteamericanos. Los maestros son los que están bravos pero contentos, pero nosotros estamos contentísimos, contentísimos por todo esto que está pasando. No, imagínate, viene ya una… que ya están preparados, que más que el dinero, ¿verdad? Los hombres del dinero de los Estados Unidos son los hombres judíos, son los judíos los que manejan las empresas, ¿verdad? Y ellos van a venir de seguro, están preparados ya para venir inmediatamente a invertir, ¿verdad? En la explotación, ¿verdad? del petróleo. Imagínate, todos esos hombres del dinero que van a invertir, invertir en el Golfo de México, ¿no? Porque ahí están los principales yacimientos de petróleo. Sí, sí, la exploración en aguas profundas. No, entonces imagínate, ¿verdad? Cuando veamos ya los colores blanco y azul y rojo en las plataformas, ya no va a ser el verde, ¿no? Cuando veamos ya en las plataformas, eso le va a dar hasta más vista, yo creo. Pero vea usted, tenemos la ventaja de que por lo menos esa gasolina no va a tener agua sucia. Realmente no va a ser una gasolina como la que nos han ido vendiendo ahora. Sí, lo que pasa es que los controles de calidad que tienen los norteamericanos a los controles de calidad que tiene nuestro país, pues, la diferencia. Pero además aquí somos muy mañosos, doña Gloria. Aquí pide usted gasolina premium y le venden los gasolineros, ¿verdad? Le venden revuelta la premium con la magna, ¿no? Y le dicen que es premium. No se la venden como premium, pero ellos revuelven 50 y 50% sus tanques, ¿no? Y esa es una gran ganancia que les deja. Pues vea usted, yo hace unas noches platicaba con un gasolinero, un empresario gasolinero. Prominente empresario gasolinero. Prominente empresario gasolinero. Con el que platicaba yo hace unas noches, yo quiero comentárselos a ustedes. Y realmente él decía que no estaba de acuerdo porque eran cientos de miles, 300 mil más o menos o más, empleos perdidos. O sea, con el self-service, que nos va a dar mucho caché a nosotros porque vamos a servirnos solitos la gasolina y regularmente se paga en algún lugarcito ahí cercano. Bueno, pues, decía, se van a quedar sin empleo todos los empleados que reciben… Así es, todos los despachadores. Así es, todos los despachadores que reciben un, digo, un sueldo que debe ser muy pequeño porque no creo que los… ¿Empresarios de la gasolina? Pero, ¿cómo le decimos? Los prominentes empresarios de la gasolina. No creo que les den un sueldo. Debe ser salario mínimo más 250 que ya acaba de incrementarse. Sí, que no va a repercutir en el bolsillo de los empresarios. Bueno, y la propina que espléndida, que todos damos, tres, cinco pesos. Así es, señora. Y hay quien da de apeso también. Totalmente. Es impresionante, pero somos tan espléndidos. Bueno, pues esos señores… Ya no van a tener trabajo. No van a tener trabajo. Eso sí no lo había pensado. Yo tampoco, pero este señor, muy molesto, me comentó y me dice, es que es el colmo. No han pensado en todos los despachadores de gasolina que se van a quedar sin empleo. ¿Ya? Muy bien. Vámonos a una primera pausa porque está la oposición instalada a esta mesa. Y insiste, insiste en que no se apruebe la reforma energética. Nos vamos a una primera pausa. Gracias. Escucha, Chiapas a diario.